El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo siempre que el que te quiere Él soy Dios El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo siempre que el que te quiere Él soy Dios